El libro de no ficción, Balas por encargo, de Juan Miguel Álvarez, es un recorrido por los barrios populares conectado a constantes vueltas al pasado. En ese recorrido se pretende explicar el papel que ha tenido el Triángulo de Oro, Rizaralda, Caldas y Quindío en el narcotráfico y el sicariato desde buena parte del siglo XX hasta el 2012. Al autor lo moviliza la indignación por la indiferencia, expresada en forma clara en el capítulo 3, cuando revela que una de las sensaciones que le quedaban era, abro comillas, la seguridad de que nosotros como Estado le habíamos fallado a esos muchachos, cierro comillas. Otro aspecto que atraviesa su obra es la necesidad de confrontar el silencio de Pereira, frente a su historia de drogas y asesinos. Aunque la cooperación de los poderes políticos y económicos no es un hecho central de la obra, sí se configura como una sombra que acompaña al libro hasta el final. Luego vendrá el recuento de sicarios de parte del siglo XX, salidos de Pereira y con alcance nacional o internacional. Narcotraficantes que vivieron a sus anchas actuando desde la región. O el detalle de la posible primera escuela de sicarios de Colombia ubicada en la Virginia, la cual entrenó gente que luego sirvió a los carteles del Valle y Medellín. Una de las fuentes citadas nos tirarán la cara al negacionismo, la doble moral y la hipocresía que han alimentado una imagen falsa de Pereira como ciudad impoluta, libre de manchas. En un episodio, el autor explica los perfiles de sicarios de origen campesino, señalando la lealtad como característica diferencial y los contextos de precariedad del campo después de la crisis cafetera como escenario propicio para que muchos acudieran a esta forma de resolver sus vidas económicas. Otros relatos nos expondrán lo contradictorio. Sicarios que dieron sus testimonios no vieron abundancia, solo cambiaba la cara de la precariedad. Sin embargo, las preguntas quizá más profundas que asedían esta obra las despiertan los jóvenes sicarios. En el capítulo 1, el autor intenta enumerar las razones que cree llevan a alguien a ser sicario y manifiesta que le interesaba entender las condiciones en que estaban matándose los jóvenes. Mientras, en el capítulo 4 se preguntará cada cuánto esta sociedad reproduce un nuevo sicario. Balas por encargo está compuesto por cuatro capítulos, vueltas, oficinas, calles y muchachos, divididos a su vez en 21 fragmentos numerados de forma continua, además de un posescripto. Vueltas y muchachos centran su narración en los barrios populares y los sicarios más jóvenes. Muchachos vincula discusiones relacionadas con la reforma al código del menor, vivencias en el centro de menores Marceliano Osa y la historia de Jason, un joven sicario. En tanto, oficinas y calles son los capítulos que contienen los datos más duros. Oficinas narra el recuento histórico de capos y sicarios de Pereira. Las transformaciones de la violencia intraurbana y sus liderazgos y el origen de la banda cordillera, además de entrelazar al narcotráfico con el paramilitarismo. Calles relaciona las secuelas del capítulo anterior con la continuidad de las confrontaciones en los barrios, que durante algunos años no serán tan visibles. La reacomodación de altos mandos en los mercados ilícitos y, de nuevo, como todo desencadena en lo que algunos medios llamaron los baby sicarios, para referirse a los jóvenes y niños sicarios. Lo anterior en cuanto al contenido, pero hablemos también de la forma. La voz narrativa se ancla en la primera persona desde el periodista y el tiempo en el que se cuentan los hechos termina donde empieza, en el año 2010. Aún así, cada capítulo marca su propio orden cronológico, moviéndose como las olas, van y vienen. El capítulo 1 arranca en el 2010 y nos lleva hacia atrás, 2009, 2008, 2007. El capítulo 2, por su parte, sigue el ritmo de retroceso, pero nos avienta todavía más atrás, años 30, para retornar, años 60, 70, 80, 1992, hasta volver al 2010 y tirarnos otro coletazo entre 2005 y 2007. El capítulo 3, en cambio, no transcurre tan lineal. Baila del 2006 al 2005 y luego del 2008 al 2010. El capítulo 4 tiene saltos aún más distantes, entre el 2002, 2011 y los años 90, para volver al comienzo. El 2010, en últimas, es el tiempo presente del autor, cuando inicia la escritura del libro. Por eso se entiende que es la manera de calibrar su brújula. Pese a que la narración se centra en él y, por ende, es quien conduce el hilo de la historia, por tratarse de no ficción, inevitablemente acude a otras fuentes. Para esto, Álvarez se balancea entre personajes que lo acompañan a sumergirse en los detalles de cada barrio, hecho o dato, pero él continuará su camino dejando atrás a la mayoría. En la primera parte del libro se hacen evidentes los personajes que son compañía y fuente a la vez, como el docente Harold Giraldo, quien lo guía por el barrio Los 2500 Lotes, o el mismo Gleyber Sepúlveda, de quien reseñamos el libro Calle Luna, Calle Sol, quien lo conduce por el balso. En el abonico de fuentes se encuentran quienes se entregan datos, algunos más superficiales, otros profundos. Con estos últimos, el autor aprovecha las citas largas, narradas en primera persona, pero desde la fuente. Los relatos de los sicarios que le dan alma a la historia se desarrollan como diálogos extendidos a lo largo de páginas y páginas, que se cruzan con ubicaciones contextuales, detalles de los escenarios o de los mismos personajes. Como una panadería a cuatro cuadras de la carrilera para hablar con Anderson, un jíbaro que inició como campanero. Jorge, un ex sicario de José Olmedo Campo, a quien encontró como maestro de obra, descrito con piel trigueña, manos anchas y pelo corto aplastado sobre la frente. O Jason, el sicario que empezó a hacer vueltas a los 12 años, con quien se enfrasca en una amplia entrevista realizada en una oficina de la cárcel La 40, donde se encontraba detenido. Para no dejar cabos sueltos, vale la pena saber desde ya que José Olmedo Campo fue uno de los grandes capos del siglo XX, narrado en el capítulo 2. O Campo tuvo la primera, abro comillas, oficina de sicarios de la región y probablemente de Colombia, cierro comillas, además de moverse con sigilo entre la delincuencia controlando funcionarios del poder público. Entre las citas largas, las entrevistas y los diálogos, emergen las identidades de los personajes por medio de sus propias expresiones. Sucede en el diálogo con Jorge y su uso de las palabras de entraba y de entré. O con Charlie, quien en una parte de su relato dice lo que se va a empeñar que se venda. De otro lado, se ubican las fuentes documentales. Ahí se evidencia el rigor complementado con una bibliografía que permitirá a cualquiera recabar la información inicial. Entre estas fuentes son fundamentales las lecturas paralelas, que amplían la comprensión del tema, como los libros Las guerras en Colombia, de Alma Guillermo Prieto, los jinetes de la cocaína, de Fabio Castillo, la parábola de Pablo y no nacimos pa' semilla, de Alonso Salazar, la patrona de Pablo Escobar, de José Guarnizo, y el hombre que hizo llover coca, de Max Mermenstein, por mencionar algunos. Entre los dispositivos narrativos que se usan en la obra, destacan los recuerdos propios o la explicación de un momento presente, para atarlo a respuestas de fuentes y continuar el tejido de la historia. Cuando se abordan temas densos, el autor ofrece explicaciones o síntesis que retoman y cruzan testimonios, o explica, de varias formas distintas, la misma información. Quizás acá fue consciente de momentos en que la información dura podría atiborrar a los lectores tentándolos a desistir del libro. A su favor, los fragmentos tediosos se van solos, sin artimañas narrativas. En otras partes de la obra, en cambio, Álvarez abraza con apego figuras literarias como metáfora, hipérbole y principalmente símil. La mayoría de esas expresiones se usan entre la carta al lector y el primer capítulo. Estas son algunas. El sol refugía entre el verde de los pastizales y el ocre de casas deshilachadas. Un chorro de sol trazaba una raya luminosa en la que bailaban trazas de polvo. Vestía tenis como de astronauta. Abrió la chaqueta cual par de alas. O, la imagen del señor parecía una fotografía que emanaba agua. Explora adjetivaciones relacionales como chiva roja mefistofélica y ojos sanguinolentos. O adjetivos calificativos como miradas agresivas. Construye además imágenes tipo erguida y abrazándose a sí misma. Una mujer de 50 años velaba la tumba de un muchacho nacido en 1987. O los arañazos de la escoba contra la baldosa se entremezclaban con la voz. Decididamente, el autor incluye palabras de jergas populares, o como él lo llama, léxico parlache, con sus correspondientes sinónimos de generalizada comprensión. Se deduce que lo hace porque las historias de algunas de sus fuentes conllevan esos términos, pero también queriendo ser entendido en cualquier parte del país y el mundo de habla hispana. No todo en su apuesta literaria son aciertos. Álvarez caía a veces en frases que son lugares comunes como abuelo de pájaro. Otras rebuscadas considerando que se distancian de su estilo propuesto en el grueso de la obra, como el sofoco de la canícula menguaba y solitarios disparos como una letanía de la madrugada. Se le suman cacofonías como cuadras cuadradas y redundancias como medio impreso que imprimió su opinión, además de otros momentos en los que la narrativa en primera persona le juegan malas pasadas en oraciones como Yo acabo de recorrer un barrio de Pereira en el que hasta hacía un mes tiroteos y asesinatos eran hechos obligados casi a diario y han sido varias malas personas que me han preguntado si yo veo alguna salida. En este libro de no ficción afloran sus apuntes de diario de campo, sus dudas, sorpresas y en algunos momentos sus desconocimientos. Todo lo usa más adelante para resolver nuevos detalles. Parte de esa sinceridad evidencia el abismo que existe entre su forma de vida y los barrios populares. En ellos hay una cotidianidad ajena expuesta en la descripción de pormenores que más bien parecen prejuicios. Como cuando visita el barrio El Balso y tras compararlo con barrios también populares de otros países explica que vio tiendas, graneros y carnicerías abastecidas. Un momento de sorpresa sucede cuando el último sicario joven relatado en su libro le sostiene que había leído No nacimos pa semilla de Alonso Salazar. Sus maneras de dosificar la información son aún más claras en el último capítulo, cuando por ejemplo retoma el documental Baby Sicarios del Canal 4 de España, mencionado antes en el capítulo 2. Esta vez cuenta detalles de la historia de Felipe, un sicario que en el 2010 tenía 13 años. Se intuye que de uno de los testimonios de este joven es que sale el título del libro. El niño sicario fue capaz de decirle a Berlain, periodista del Canal 4, que mataba por encargo, por dinero y que no era tan fácil, pues había que tener el corazón como de piedra. Como Álvarez rompe las tradicionales formas de comprender la objetividad, lanza sin reparo sus apreciaciones e hipótesis. El caso de Felipe le permite concluir que una de las sensaciones que le quedaban tras esta investigación era la certeza de ver a un sicario tan sanguinario y tan vulnerable a un solo tiempo. Para las descripciones más frías de hechos relacionados con sicarios de después de los años 80, Álvarez concentra su mirada, aunque sin juicios morales, en los asesinos. Pero así como en la sociedad, en el libro pasan muy ligeros, casi desapercibidos, quienes encargan las balas y las muertes. Álvarez desemboca en la teoría de la banalidad del mal de Hannah Arendt, en su interés de concluir las razones por las cuales alguien se hace sicario. Esto tras aludir al texto de Hernando Gómez Buendía por qué Colombia pone los muertos en la guerra contra las drogas. ¿Será por qué pone los asesinos? Juan Miguel Álvarez interpreta entonces que ellos, los sicarios, somos nosotros bajo otras circunstancias. Y esas otras circunstancias, explica Buendía, son el contexto social. Sumado a esto, otros aspectos del libro dejan preguntas sueltas que todavía nos siguen mirando a los ojos. Una, manifestada por el autor. ¿Cómo se nota en las calles y en la gente? El control territorial por las drogas y las economías ilícitas. Otras, inferidas de la lectura. ¿Cómo estamos atendiendo el odio y el rencor que asfixia la infancia, que crece entre precariedades materiales y emocionales? ¿Y cuánto de este odio atomizado por la sociedad les conduce a estar dispuestos a cualquier cosa, entre esas, matar por encargo? Gobierno de la ciudad, Pereira capital del eje.